¡Hola amigos de YouTube! Soy Crashers, bienvenidos nuevamente al 27º Episodio de Paradise of Monsters Mystery Escape, mapa creado por Orion Coco para Minecraft 1.8 funcionando en 1.8.7 Que estamos viendo aquí Y bueno, eh... Sucesos que tengo que comentar algunas cositas Como por ejemplo que ese spawner de Creeper Creo que ya lo había destruido en el episodio anterior Pero aquí todavía está funcionando, ¿no? Y que traigo algunas cosas más... Más en mi inventario que no tenía antes Y el hecho de que tengo esto de acá, ¿no? Y este soy yo ¡Uh! Muy bien Que hay que explicar El suceso es que se dañó mi disco duro Y ya tenía un... La grabación de este episodio yo lo tenía Del episodio 27 De hecho conseguí la lana Lo publiqué en Twitter Y bueno Perdí mi... Perdí esa grabación Por lo cual, eh... Lo estoy volviendo a grabar Otra cosa es de que... Eh... También perdí el... El save de este... De lo que hice después del último episodio Entonces tuve que... Vine hasta acá otra vez nuevamente En creativo ya para no tener tantos problemas Y me... Y me puse aquí Donde estoy ahorita También como ya conozco la zona Para no estar perdiendo tanto tiempo Tomé algunas cositas Algunas pociones ya para venir También me puse la armadura de diamante Que me había puesto en el... En el episodio que grabé Pero que no... Que no sé... Que no se va a ver Y bueno, como ya sé Qué es lo que hay aquí También... No se me antojaba... Bueno... Volverlo a grabar, ¿no? Porque ya sé lo que hay Pero ya un suscriptor en Twitter Este Eternal Carlos Me dijo que... Que lo volviera a grabar Que... A ver qué pasaba Y bueno... Lo estoy haciendo, ¿no? Entonces vamos a eso Me voy a poner... Eh... Sobre todo esta La de resistencia al fuego Y la de... Fuerza Para... Para no tener tanto problema, ¿no? Y como digo Ya sé qué es lo que hay aquí Hay dos caminos Un camino para allá Otro camino para allá Ambos se conectan a una cámara A una... Sí, a un... A un como... A un... A una cuevita Interna Que es de... Es donde está el... La lana Rápidamente Me voy a quedar con esa cosa Ya que... Estoy en problemas con... Con respecto a las flechas Así que mejor Intento... Cuidar algunos spawners Y como digo Como ya... Ya sé qué es lo que hay aquí Eh... Ya lo voy a intentar Hacer lo más rápido posible También por eso fui por los... De una vez me traje ya los... Las pociones Para que esto sea más rápido Para así poder acceder A la siguiente zona Para ver qué hay ¿No? Y que sea algo que... Bueno Distinto para mí Aunque para ustedes Todo va a ser distinto Muy bien Vamos a... Intentar ver... Ahí se ve la lana De hecho Esa cosa morada Pero hay algo Que les quiero mostrar Si es que no me muero Por... Por engreído Porque también vengo Muy madres Jeje Me voy a morir A ver Eh... Ahí está la lana Realmente conseguirla No es tan... No es tan difícil Entonces voy a... Voy a conseguirlo Espero en un tiempo récord Y poder acceder A la siguiente zona Como había mencionado Y... Bueno Les iba a mostrar también El otro... El otro sendero El otro camino Por cierto Estoy olvidando De ser los spawners estos De los... De los Blithe Pero... Si lo hubiera Creo que sería más fácil Destruirlo ¿No? Pero... Pero bueno Qué bueno Se lo tengo Últimamente Vamos a matar Esta cosa Ahí dije Que no había Absolutamente Nada Aquí creo que Si hay un spawner De estas También me puse Me hice un pico De diamante Con el diamante Que había recolectado Anteriormente Anteriormente Ups Perfecto Bien Esa es la ventaja De tener poción De Ignifu De Ignifu De que Puedo sobrevivir Al fuego ¿No? Que eso es importante Bien Para allá Hay algo muy interesante Que quiero mostrarles Aunque realmente Me puede ser útil Y no a la vez Porque como Yo no utilizo mucho Lo que hay por allá Pues no No es No me genera mucho Mucho ¿Cómo decirlo? No me No me ayuda Mucho Pero ahorita Ahorita lo veremos No quiero Spoilerles Más el El mapa Bueno Esta zona Especifica A ver si no me muero Ah Por cierto también Como pueden ver Está Crashers con guión bajo De un lado Y luego abajo Está Crashers con Sin Bueno Sin Puro Y es de que Me cambié el nombre Cuando me hice mi cuenta De De Minecraft Alguien había ocupado El nombre que yo Que yo elijo ya Bueno Que yo uso ya Desde hace casi más de 10 años Y entonces no me pude poner Ese nombre como tal Así que Me puse únicamente El guión bajo Para Para que no fuera tan Distinto A mi Nombre de perfil Común Ya que podría ponerle El 12 Como lo tengo por ejemplo En En un canal de YouTube Que ya no Que ya no uso O en el PCN Que tengo Que es Crashers Guión bajo 12 Y Pues no No me gusta mucho El tema de que haya numeritos En 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 la cuenta Por eso Solo le puse guión bajo Y Se me había olvidado a mi Que había dicho Que cuando se hicieran Los cambios de nombre Que te podrías cambiar El nombre de la cuenta Me iba a ir a Directamente a ver si El que tenía mi nombre Anteriormente Se lo cambiaba Entonces Ahorita que Tuve que volver a descargar Minecraft Porque no lo tenía Porque es Disco duro nuevo Pues Se me ocurrió A ver si Si estaba disponible Nuevamente Este Este nombre El de Crashers Y si estaba Por lo cual me lo cambié Y es por eso Que tengo dos Bueno Que tengo dos Así como nombres A la A la derecha Y Sumándolos Son 64 muertes Las mismas muertes Que tenía en el episodio anterior Ya que El El estado en el que estaba El save Que tenía guardado Tenía 62 muertes Y me maté dos veces Para que fueran Más o menos Una continuación Pero No No contaba Con que Como ya tenía otro nombre Iba a cambiar El El ese Ese yo no lo sabía Pero bueno Hagan la suma Y No No es De todos modos No creo que me muera ya mucho Digo ya Ya soy pro Ya soy un master Morir es para noobs Y yo ya 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 soy un master Mal 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 Ahora si Aquí hay algo Que a alguna persona Le puede ser muy interesante Pero como yo digo Yo no utilizo Esto de aquí Oro 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 Si me pusieras Diamante 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 Yo diría que sería Muchísimo más Interesante Pero como es Oro 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 Pues Pues no Pero bueno Será útil De hecho me sirvió mucho En el episodio anterior Ya que me hice Manzanas De estas De las encantadas Que requieres El Requieres Bloques De oro Me sirvió Bastante Ahorita no No creo Necesitarlo Como digo Ya sé que es lo que hay Entonces Espero no 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 olvidé Ese detalle También Que era una trampa Perfecto Perfecto Que genio soy Y Bueno ya Perdí una armadura Que era decente La verdad Bueno Que aunque era de oro Era Aceptable Pero bueno ya El oro Me servirá En algún momento Vendría a recoger Oro Ya que las manzanas De estas Encantadas Son una verdadera Eh Arma mortal Y me van a servir Mucho Para el último La última zona ¿No? ¡Ah! No, 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 no Muy bien De hecho si pudiera hacer algo mismo con el PCN Con mi cuenta de PCN Para cambiar mi nombre de Crachas12 a Crachas Lo haría Sin, sin problema Pero Pero como no No sé si el que tenga el nombre de Crachas Realmente use su cuenta O no Eh Es una cuenta perdida para mí Pero bueno No creo que haya mucha gente que utilice el nombre Espero que nadie lo utilice ya En Con siguientes juegos Y cosas que se me ocurran subir Pero bueno Espero que Que respeten mi nombre De usuario Que ya es Lo amo Amo este nombre Bueno, continuemos Porque tengo Antorchas ahí A lo estúpido ¿Qué tanto me queda? Ya casi nada Ah, corre Muy bien Entonces voy a intentar hacer lo que hice La vez pasada que grabé esto Y vamos a tratar de conseguir esa lana De una forma elegante y rápida En el episodio Bueno, cuando grabé esto No me salió para nada bien Ups Y espero que en esta ocasión Pueda hacerlo Decentemente Porque si no Esto va a ser un ritadero Así absurdo Y a ustedes les gusta Pero a mí No tanto Muy bien Vamos a quedarme Aquí un momento Y me voy a preparar Estas pociones Que las puse Splash esta vez Porque Me doy cuenta De que luego los Las botellas Me estorban Aquí debería de haber Uno No Flipizmas ¿De dónde están disponiendo Estas cosas? No lo sé Pero Me importa Ya que soy súper poderoso Con una máquina de matar Gente Muere Perfecto Muere Perfecto Muere Perfecto De hecho nadie De los que estoy diciendo Muere perfecto Hace morir Pero bueno Yo soy feliz Me van a matar Porque A pesar de que vengo muy fuerte Sigue siendo Mucha porquería Lo que me ponía por aquí Perfecto Ok, ok, ok Vamos a comer Y a tranquilizarnos Un poco Que entonces Hacemos las cosas Un poco acelerado Pero es lo que pasa Cuando ya quieres Terminar esto De unas Ver por quedas Vamos a dejar Que esas cosas Se maten por ahí Voy a dejar Esto Quiero matar Al gas Pero no sé ¿Dónde estás? A ver A ver A ver A ver Otro play Me está disparando Aquí estás Has murido Vamos a romper Este spawner De porquería Me voy a matar No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no ¿Por qué no me muero Si me están atacando Como loco? Es que mi armadura Tiene protección Cuatro Protección Contra La protección Protección del fuego Y aparte Tengo la de Fever resistance Por eso no No me estoy muriendo Pero en condiciones Normales Ya estaría muerto Ya estaría gritando Como niña Diciendo No, mames Mamadas Y más mamadas Pero como mi armadura Está Está aceptable Maldita sea Por eso no No me estoy muriendo Tanto Me están hartando Los Blaze Si de por si Ya me hartan Tengo 2 minutos 30 segundos Para hacer lo que Tengo que hacer Así que vamos A hacerlo Lo más rápido posible Pum pam Pum pam Pum pam Me voy a morir Me voy a morir Otra vez Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Otra vez No sé por qué Dije otra vez Pero Es que me caga Que caigas En la puta lava Otra vez La pinche mamada Esta Me voy a morir Y es que no puedo No sé por qué No puedo Me voy a morir Me voy a morir Otra vez Chingada madre Me cago Ah puta madre Con el lag ahora ¿Por qué no puedo? Es que es tan sencillo Ir y romper Y luego tengo un estúpido Pico con eficiencia 3 Con un carajo Y no puedo romper El puto cristal Me pasó lo mismo La vez pasada Y me volvió a pasar Que con un carajo No es posible Que no pueda Ah su madre Se supone que esto Iba a ser rápido Iba a ser conciso Iba a ser Super pro Y no puedo Con un carajo Pero bueno Bueno Tengo la ventaja De que al menos Van a ver Como grito Lloro Y sufro Por esta parte Que es tan sencilla Y estúpida Y no puedo hacerla Joder Muy bien Voy a retroceder Para ver si Estas cosas Se disponean También voy a También voy a Intentar tomar Pociones Y más basura Que joder Con mi vida No puede ser posible De que no pueda Es la La segunda vez Es tan sencillo Es nada más llegar Y romper Y romper cosas Y ya está No hay que hacer nada más Solo es llegar Romper dos estúpidos bloques Y ya está Sencillo Pero no puedo No puedo Luego Como siempre Estoy lleno de basura En mi inventario Lo cual me jode Horriblemente Así me jode O sea Tirar la basura A ver Y pues no ¿También qué? Joder Voy a aplicar La técnica De las manzanas Así que Me tardaré Un ratito Pero haré Una manzana De bloques Y regreso No se despeguen Mucho Muy bien Muy bien Yo tengo oro Tengo un poco de oro No es mucho Pero tengo oro Solo que Hay un pequeño problema Que 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 no tomé en consideración Cuando empecé a hacer esto Y es el hecho de que No tengo madera Y necesito madera Para hacer los hornos ¿No? Necesito madera Para hacer la misma manzana Que no voy a poder hacer Porque soy un genio Y No tengo madera Ya estuve checando Los cofres de aquí Adentro Y no hay madera Madera por ningún lado Entonces vamos a tener que Me voy a aventar A ver si puedo Por favor Me voy a aventar Tengo velocidad Vamos a rompernos la madre Aquí con todo lo que me encuentre Ahorita que se Desaspauneó todo Ve 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 Es que No entiendo ¿Ven lo sencillo que es? Es súper Súper sencillo Hacer esto Teniendo poción Incluso de fuerza Y poción de Resistencia al fuego Era tan sencillo Nada más Llegas Rompes dos bloques Y ya está ¿Por qué no puedo? Bueno ¿Por qué no pude hacerlo La primera? No entiendo No tiene sentido Nada de esto Pero bueno Pero bueno Ya Ya quedó No sé cuánto Llevemos de grabación Espero que no mucho Haremos un poquito más Entrando a la siguiente zona Y obviamente Iremos a poner La lana Si es que no No me mato ¿Verdad? Es que le toque Me sale de la nada Muy bien Vamos a intentar salir Que también la salida Es un poco Complicada Considerando Que no tengo Ni pociones De resistencia Al fuego Pero Se hará Lo que se pueda Sube Sube Por favor Sube A ver Rinca Perfecto Y vamos a correr Corre 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 No No le pegues Al puerco Por favor Corre Corre Te voy a alcanzar Preda Preda Ya no puedo Mar También También ya No fue tan difícil Este Joder Como no tengo resistencia Al fuego No puedo salir Por aquí Así que Saliré Por uno de estos Lados Y ya está Ahora Vamos a intentar Bajar Puse un bloque ahí Para intentar quitar Esa Esa poca de lava Que hay ahí A ver si se quita Pero vamos a bajar Ya Esto ya es Es nada más Salir corriendo Y ya está ¡Perfecto! Pues al final Conseguí la lana Un poco más rápido Que la vez pasada Bueno no un poco Mucho más rápido Y bueno Ya me puedo ir Despediendo de esta zona Que es Que fue divertida Pero hay que Seguir adelante ¿No? Y como dije Que iba a grabar De la siguiente zona La torre infernal Del diablo Del caos 433 Aquí Esa de aquí Vamos a hacerlo Vamos a A dejar las cosas Al final No al final De una vez Pondré la La lana Con la típica música Épica Que pongo Si traigo la lana ¿Verdad? Porque Ah también Eso faltaba Que me trajera la lana Porque soy Un genio Música Épica Por favor En lo que Se ve Que mi computadora No da para tanto Listo Ya nada más Nos queda Una lana La lana azul Que Que Ya Ya está Prácticamente Está esto Terminado Prácticamente Ya Ya Puedo Irme despidiendo De esta serie Y pensar en la que Sigue De Minecraft Que posiblemente Haga otra Porque es lo que Lo que genera ganancias ¿No? Es lo que Paga Hoy en día Así que vamos a dejar un poco De De basura Que tengo por aquí Acumulada Me llevaré El No sé por qué Estoy poniendo Metiendo esto Por aquí Ya estoy desordenando Todas mis cosas Pero como ya se va a acabar La serie ¿Qué más da? Ya no tengo flechas Ah Ese es un problema Ese es Un gran problema Ya no tengo flechas Bueno Vamos a ponerme Un kit Un kit De 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 pociones Básicas Esta y esta Tengo la de velocidad Porque también A donde voy También hay Hay algo de lava Lavaba y lavaba Así que Creo que con esto Tengo por Por ahorita Voy a agarrar Agua Para estar seguros Y ahora sí Vámonos Que Que no hay tiempo Que perder Así que vamos Para allá Para allá Para allá Una vez me duermo Porque si me muero Aparezco en la En la En el reino Congelado Tampoco es 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 divertido Estar apareciendo Y a cada rato Pero bueno Vamos Vamos a la siguiente zona Vamos a poner El botoncito No sé por qué Se escuchan zombies Pero bueno Voy a poner el botoncito De todos modos Voy a entrar por la Por la entrada principal Pero ya es para Tener esto aquí Bueno Vamos a Aquí no Vamos a la Torre Hacia el infierno Para Intentar terminar Esto Este Esta serie Ven No hay que hacer Unos Genios Para saber Que la lana Va a estar Hasta allá arriba Y bueno Pues Hora de entrar Pueden creer Ya estoy En la Última Zona Para conseguir La Última La última Lana Esto es Como Que hermoso Está en Hard ¿Verdad? Sí Perfecto Esto es Como que Que hermoso No entiendo Por qué No se Me Si no te quieres Spawner Pues que nos Spawnen Zenanter Experiencia Comida Qué suerte Que sea la misma Que traigo Y Blast Protection La dejaré ahí Porque si no Me muero Y Eficiencia 7 Creo que Se la mata Mi eficiencia Y me la voy a llevar Porque me va a ser Útil A ver Se escucha Mucha lava Por eso traje La poción De resistencia Al fuego Porque sabía Que iba a haber Lava Porque ahora Estamos en El infierno Era algo Lógico Que iba a haber Lava Espero Que no Que no Es una Exageración Cómo pica Esta cosa Pero es Obvio Es eficiencia 7 Mira un cofre No 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 lo revisé Te voy a revisar Pero quiero subir Me llama la atención Quiero subir Quiero subir Quiero subir Quiero llegar hasta arriba Quiero acabar este nivel Este mapa También Escucho Vagonetas Son vagonetas Que suenan por ahí También me gustaría Tener una super espada Que mate de un solo golpe No estaría nada mal Pero bueno Es lo que ahorita tengo Que tampoco me puedo estar quejando Uy No sé por qué agarré Los Las Las escalerillas A lo mejor me sean Útiles Pero yo voy a empezar A agarrar Todo lo que tenga Este Un lagazo Este Esta zona Tengo que decir Que es la primera vez Que entro Entonces Puede que Que parezca Que ya había entrado Pero la verdad Es que no No entiendo Por qué no No hay tanta Tanto Tanta cosa Spawneada Por aquí Pero bueno No me voy a Tampoco me voy a quejar ¿No? Pero a lo mejor El problema es que a lo mejor Ustedes se quejan De que me digan No, no, no Eso es muy fácil ¿Por qué? Porque no Así no está bien Por eso lo 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 menciono A ver A ver si puedo Llegar Hasta Ese Spawner Sin morir Quítate basurilla Perfecto Y ahora a ver Cómo Cómo le hago Para subir ¿No? Porque Rompí aquí La escalera Como Pinche loco A ver ¿No? Reordena Esto Vamos a ponerlo En En así Porque No quiero entrar A ver Una crafting table Eso me hubiera servido Hace un rato ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! No sé qué No sé qué ¡Fuck! Resistencia, resistencia, resistencia Muy bien Ven Eso no se tiene que hacer Lo que yo hice Son de esas Típico cosas Que no tienes que hacer Pero bueno Sobreviví Mágicamente Para que vean Que ya mejoré También hay que tomar En cuenta Mi armadura Que me Protegió mucho De la lava ¡Ah! Con que estas son Estas porquerías Que Ah, mira Muy bien diseñado La verdad De esta parte No, porque supongo Que todo el rey Te va a ver De esas cosas Que te van a estar Atacando Posiblemente Eh, no Para no crear Tanto lag Eh Llegan hasta ahí Y se mueren Ingenioso Es una exageración Lo que pica Este pico La verdad Hay que tener cuidado Este pico ¿Saben qué? Es mucho La verdad Lo voy a Lo voy a guardar Porque está Un poco Exagerado Vamos a ver ¿Qué es eso? No tiene Trampa ¿Verdad? No No sé ni Que diga El tulipán Mágico 4 Otra vez Bueno Voy a Voy a decir Que no Porque No me No me No me sirve De mucho Ahorita un tulipán Mágico Prefiero las espadas Y demás porquerías Si un amigo Creeper Dice que sí Por eso Se desmaya De la emoción Y yo entro En un En un problema Gracioso Porque aquí Hay mucha Porquería De Creeper Entonces voy a intentar Iluminar Lo más que pueda Ahorita que Ya no hay Creepers Igual me exageré Un poco Iluminando Pero No vale prevenir Y llega un Creeper Que dice No La verga Todo lo que hiciste Te destruye Todas tus Tus linternas Y vuelve a Vuelve a iluminar ¿No? Porque te jodes Así de fácil Sigue un maldito Creeper Mierda Un poquito Más Voy a seguir Jugando Porque Insisto No sé Qué tan Largo Ya esté La grabación La grabación Es Excesivamente Larga O sea La gente En general A nadie Le gusta Y se vuelve Un poco Complicado Incluso La edición Del video Así que Vamos a intentar No morir No Que eso También es Es de Mencionarse Estúpidos Esqueletos Bueno Se se fue A la verga El que se fue A la verga Perdió Su silla Perfecto 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 Ahorita que recuerdo Bueno Mira Jumpboss Nunca he usado Una de esas funciones Resistencia al fuego Perfecto Me llevo Me quiero llevar Todo Porque soy un saqueador De lo más Astuto Así que Me voy a llevar Creo que con eso Pero qué quiero más Lo que sí Ya es un problema Es que no tengo flechas Entonces Un Verdadero problema Verdad ese señor Es que le toca Que se cae a la lava Me quiero Seguir felicitando Por el hecho De que me caí a la lava Y no me morí Porque me tomé Una poción De resistencia al fuego Porque en otras condiciones Normalmente Cuando me sucedía eso Pues Gritaba como loco Y terminaba muriéndome Y en esta ocasión Pues no Entonces Eso quiere decir Que al menos Ya estoy mejorando un poco ¿No? 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 Bueno Consideraré Que alguien dijo Que sí Por ahí Espero Y bueno Ahora Estas porquerías También Que No se diga Que son castrosas Vamos a hacer Algo bien Bien hombre Vamos a intentar Restruir el spawner Que estoy seguro Que está aquí Arriba Ah pues no Pero es más fácil Así matar Estas cosas Quiero saber Por qué se ponió Tanto escalito Por aquí Seguramente Tiene que haber Un spawner Por aquí cerca Bajas Como esto El cristal No sé para qué Pero bueno Me lo están dando Así que me lo llevo Hay una entrada Hay una entrada Ahí así que supongo Que por algún lado Ah miren Fíjense Fíjense Justo ahí Vamos a intentar Resistente al fuego Dos minutos Perfecto Entonces puedo Puedo entrar aquí Sin miedo A que me gire A ver No 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 Arañas de cueva Hacemos todo Mira más resistencia A nuestras fuerzas De generación No se puede Que quiero esto Se lo dejo Hacemos la basura Las esmeraldas Es cierto que tenemos Por ahí aldeanos Botados Que no los Que no los hemos ido a ver Pero no sé Qué cosa Me pueden dar Que me ayude Ahorita O sea Una cosa Que no tenga ya Pero bueno Veré si Los voy a visitar Ahorita que no voy a Que voy a A terminar de grabar ¿Cómo se llama El este encantamiento De las cosas Que te quita El knockback O sea Que te hace Que no te caigas Que te peguen No te caigan ¿Cómo se llama? Que también podría Lo que estoy pensando Es también En craftear Una mesa de encantamiento Para no tener ya Para ese encantamiento Específico ¿No? Que lo podría buscar Ah mira Aquí está el spawner Qué gracioso Muchas cosas chidas Hay que decirlo también Que como ya es lo último ¿No? Pues ahora sí Te damos cosas ¿No? Porque ya se va a acabar Ya para qué te sirve Pero bueno Siempre se agradece De todos modos Que te den cositas Aunque ya estés a punto De acabar el mapa Pero bueno En videos anteriores Dije que iba a dejar De decir tanto Pero bueno Y no he podido También hay que ¡Infinity! Con Infinity Todo, todo, todo Se soluciona Ya no necesito flechas En serio Estoy a punto De terminar el mapa Y me das lo que necesitaba Hace como mil años Para, para, para Creo que lo voy a ir Dejando por aquí Porque tengo Poca resistencia al fuego Y voy a Reordenar un poco Mi inventario Ya que como siempre Como, como es costumbre La tengo llena de porquería La aventaré A ver si puedo No, soy un manco Para esto Eso no es lo mío Y aquí ni era Ya, ya hay lag Porque ya se Exponeó mucho Allá arriba Porque siguen Exponeando creepers Aquí arriba Digo aquí abajo ¿Por qué? ¿Por cuá? ¿Por cuá? ¿Por qué tanto creeper? Bueno Pues estaré dejando Aquí el episodio Voy a ir a la central Para arruinar un poco Mi inventario Pero aquí ya lo estaré dejando También Pensaré lo de la mesa De encantamiento ¿Por qué? ¿Por qué tanto creeper? ¿Por qué tanto creeper? Vale Pensaré lo de la mesa De encantamiento Y bueno Ya ha sido todo Espero que les haya gustado Mucho el video A mí me está Me encanta el mapa Ya estoy a punto De terminarlo Como pueden ver Ya es únicamente Esta torre Que va a ser un poco Complicado ser la miniatura Para esto Pero lo intentaré Y bueno Pues espero que les haya gustado El video Ya saben cómo funcionan Los videos de YouTube Si les ha gustado el video Denle like Si no les ha gustado el video Denle dislike Y me dicen ¿Por qué no les gustó? Así yo podré mejorar Para el siguiente video Ya sea que no les haya gustado Como comento Como juego Como edito Como cualquier cosa O ya si también Tienen algún complejo Y quieren desquitarse con alguien Por favor no lo hagan conmigo Que México perdió México no perdió Pero de todos modos Si quieres desquitar Pues conmigo no También te invito A que me sigas En Twitter Ya que ahí Somos poquitos Y tendré una conexión Con ustedes Un poco más Más directa Y nos podríamos estar Toqueteando el uno al otro Casi de fácil Y bueno pues También te invito A que Ya que estás aquí Te invito a ver Mis otros videos Que también puedes encontrar Algunas cosas Que te parezcan Interesantes en el canal Ya que Bueno pues Tengo algunos otros videos Que Desde mi punto de vista Son divertidos Y bueno Pues eso es todo Espero que les haya gustado Mucho el video Y Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!